Good cop, bad cop. Bad cop. Policía de Nueva York acusado de exceso de fuerza al arrestar a un tenista profesional por error. El departamento de Policía de Nueva York ha divulgado un video que muestra al oficial James Frascatori lanzando al suelo a James Blake el pasado miércoles. El oficial confundió a la estrella del tenis con un sospechoso que la policía de Nueva York había estado buscando. Blake estaba de pie fuera del Grand Hyatt Hotel en Manhattan cuando el oficial se acercó al atleta y lo obligó a acostarse para esposar. Blake fue detenido durante 15 minutos y luego puesto en libertad cuando los oficiales se dieron cuenta que era el hombre equivocado. New York's Daily News informa que Frascatori ha sido demandado en cuatro ocasiones por uso excesivo de la fuerza. El comisionado de la Policía de Nueva York, William Bratton, dijo que Frascatori utilizó una cantidad innecesaria de fuerza.